Gracias por la presencia. Os hemos convocado para anunciaros, refrendar el compromiso que tiene Caja Rural con el Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada, con el que estamos totalmente agradecidos y muy contentos. Caja Rural es una entidad que, como bien sabéis todos, apoya al deporte a máximo nivel, al deporte de cantera, a deporte populares. En las actividades deportivas tenemos la suerte y los clubs de contar con una entidad que nos hace mucho más fácil nuestro trabajo. Nosotros desde los clubs, el deporte es un medio muy bueno para transmitir para los valores de la vida. El respeto, la solidaridad, la mejora diaria, la integración. Y en todo ello, el Ciudad de Ponferrada como vehículo cumple una misión. Y gracias a Caja Rural podemos seguir trabajando con estos valores durante todos los años. Hay que agradecer de nuevo a Caja Rural, a Narciso Prieto y a toda la familia y a todos los trabajadores de la entidad, a Jacobo, a Ángel Zorita, a Hugo, a la gente de la oficina de Ponferrada, todo ese apoyo y agradecerles todo lo que hacen por nosotros. Dejo la palabra a Narciso. Buenos días. Muchas gracias, Óscar. Presidente, en nombre de Caja Rural tengo que expresar la gratitud, yo creo, al Ciudad de Ponferrada de Baloncesto. No es el primer año que estamos ya colaborando con el club, pero que es una colaboración que hoy, además, tengo que decir, y se lo digo a David también, en nombre de Caja Rural, que es un verdadero placer estar en esta sala de prensa, en este estadio, en esta rueda de prensa con el Ciudad de Ponferrada de Baloncesto. Yo creo que es, cuando nos lo comentasteis, que esta unidad del Bierzo, representada en las colaboraciones de la Ponferradina de fútbol al que nos une, una estrechísima relación desde hace muchísimos años, y lo saben ellos, y, en este caso, también en el baloncesto. Yo creo que es de territorios inteligentes, ir de la mano, ir unidos, trabajar juntos, porque eso yo creo que es lo que nos hace más fuertes, e insisto que para Caja Rural es un verdadero placer hoy, aquí, una vez más, este año, rubricar la colaboración con el Ciudad de Ponferrada de Baloncesto. Óscar, presentar este nuevo refuerzo, que me imagino que será importante para el club y para las aspiraciones deportivas del club, pero yo creo que lo más importante es, como muy bien decía Óscar, es estar al lado de, y yo creo que esta entidad, en los dos Caja Rural, que llevamos ya muchos años al lado del deporte del Bierzo, y el deporte de esta tierra, estar al lado del sentir que tienen los bercianos al lado del baloncesto y al lado de este club, desear que el momento deportivo sea solo eso, un momento deportivo, está claro que cuando se trabaja bien las cosas al final, el resultado al final sale, sois un club con muchas ganas de trabajar, con mucho espíritu, con una buena trayectoria, y está claro que además estéis en un territorio que se merece lo mejor. Así que desde Caja Rural lo único que queremos hacer es seguir colaborando, colaborar también con las categorías inferiores, que son, como ya decía, es la cantera fundamental, colaborar también con el equipo de plena inclusión, venimos ahora además precisamente de estar con los amigos de Aspron Abierzo, y la verdad que nos sentimos muy orgullosos de ese proyecto de plena inclusión y de estar colaborando también con ese equipo. Así que sin más, desear que la temporada al final sea fructífera, que las cosas salgan realmente como todos deseamos que salgan. Si no salen, lo decimos muchas veces, la Caja Rural va a seguir estando al lado, yo creo que de eso la ponferradina sabe perfectamente de lo que hablo. Nosotros vamos a estar siempre, es más, estamos más cuando peor vienen las cosas, porque yo creo que es cuando más hay que estar. Entonces yo creo que esta Caja Rural, que es una entidad bancaria pegadísima al territorio y que nos importa lo que le pasa a las personas, insisto que nosotros cuando se cae es cuando más estamos. Cuando vienen los problemas, presidente Óscar, es cuando más está la Caja Rural, porque es cuando hay que estar. Yo creo que para lo fácil estamos todos, pero para los momentos difíciles es cuando hay que estar. Y como nosotros vamos a permanecer, pues larga vida a la ciudad de Bonferrada de Baloncesto y nosotros vamos a seguir estando al lado de lo que acontezca en el básquet de este territorio, porque nos interesa lo que pasa en el Bierzo y por lo tanto este club de baloncesto y esto forma parte de la vida de los bercianos. Muchas gracias. Gracias, Narciso. Muchas gracias. Bueno, por otro lado también tenemos aquí a Ryan, que vamos a hacer su presentación oficial. Ryan llevaba ya diez días a prueba en Ponferrada. Tenía contrato con el club de Baloncesto Cartagena, ha venido libre y viene hasta final de temporada. Y bueno, es un jugador francés, 2-0-4, es un jugador que nos va a ayudar mucho en el rebote y ayer ha debutado ya con el Clínica Ponferrada SDP. Y nada, para lo que le queráis, pues aquí está Ryan para contestar a vuestras preguntas. Para quien queráis, claro. Para Ryan. Bueno, ya que decías que para Ryan, bueno, Ryan, buenos días. Buenos días. ¿Y cómo te sentiste en ese primer partido? Llevabas ya unos días también entrenando con el equipo y qué tal ese debut? Yo me siento bien en el partido. Tiene confianza en el entrenador David y me pone bien en el corte. Me quiero que pueda ayudar el equipo y me siento bien. En este momento el equipo necesita ayuda, ¿no? Son cinco derrotas consecutivas. Es una situación muy difícil por el equipo, pero tiene confianza en el equipo con jugadores como Omar y Guillermo. Son dos buenos jugadores. Mi trabajo es de ayudar al equipo a ganar de nuevo. ¿Y dónde te gusta jugar más? ¿Más dentro de la zona, más por fuera? No lo sé. Es una pregunta muy difícil para mí. Soy nuevo, pero pienso que necesita un nuevo sistema de defensa y zona. No lo sé. Yo creo que era una pregunta fácil, pero no la he entendido bien. ¿Qué te gusta más? ¿Jugar como pivot o más fuera? Los dos no es un problema para mí. En Francia yo juego fuera y hay interiores. No es un problema para mí. Entonces era una pregunta difícil. ¿Ahora es bueno? ¿Ahora es bueno? Sí, sí, claro. Oscar, decía Narciso que al final a ellos, como patrocinador, lo de los resultados no les importa tanto, pero supongo que tú tendrás el come-come por dentro con esta situación del equipo. Pues por supuesto. Cuando pierdes un partido no le das importancia. Cuando pierdes dos, ya empiezas a tener un poco más de... dices, oye, ¿qué pasa aquí? Pero cuando llevas cinco, la verdad que sí, te estás preocupado, lógicamente, como no vas a estarlo. Pero bueno, tenemos también muy buenas vibraciones. El equipo está entrenando muy bien. Tenemos un equipo completo, a pesar de la... con un mínimo problema de Jaime, que yo creo que no es la lesión que ha tenido. O sea, tenemos 11 jugadores enteros, con ganas de entrenar, de mejorar y de salvar el equipo. Estamos en una situación buena todavía, porque estamos en puestos de playoff. El miedo está ahí, pero bueno, yo creo que el club, el equipo, tienen capacidad para seguir creciendo y para salvar esta situación. Oscar, era un día además redondo, ¿no? Era el partido número 100, tanto de David como de Fernando, ¿no? ¿Qué supone eso para el club, tener un entrenador con tanta trayectoria? Pues la verdad que sí. Desde el primer momento, el primer año que iniciamos la relación con David y con Fernando, pues el trabajo quedó ahí latente. Nos metimos en el playoff con muy poca experiencia. Nosotros, directiva. Ellos, como entrenadores, tampoco mucha. Era la primera experiencia en Le Plata. Trabajamos muy bien, muy cómodos, muy a gusto. Los resultados están ahí. Y siempre nuestra prioridad fue mantenerlos, porque son gente que ha sido muy profesional. El partido 100, pues conseguir 100 partidos como entrenador en un club. Gente que no es de... Son de la casa ya, porque David lleva seis o siete temporadas en Ponferrada y Fernando lleva cuatro en el club. Son historia del ciudad de Ponferrada. Pero mantener cuatro entrenadores a cuatro años a un entrenador que es de Valladolid y a otro que es Alamanca, pues creo que es un paso adelante y la verdad que muy contentos. Hubiera sido redondo, no solo por el partido 100, sino por romper esa racha negativa y por el ambiente que se está viviendo en el pabellón, que a pesar de las derrotas que llevamos, cada vez hay más gente. O sea, que me hace a mí pensar, digo, qué pena, qué pena que ese partido contra Burgos, contra el líder, con el pabellón que dijimos, hemos perdido al final y el pabellón con mucha gente. Fue una pena no ganar porque la gente no va a repetir y la gente repitió. Perdimos otra vez. Y la gente ha vuelto a repetir y empujó muchísimo. Yo creo que el partido de ayer fue de los días desde que yo soy presidente que hemos visto que empujaba a Lidia Valentín. Entonces, bueno, por ese lado me queda ese sin sabor de decir qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos ganado estos tres partidos aquí? ¿Cómo hubiera respondido la afición de Ponferrada? Pero, bueno, preocupados, Paco, con la situación del equipo también. ¿No hay más preguntas? Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias.